Tras el empréstito autorizado por el Congreso local, el Gobierno del Estado inició con el pago de aguinaldos, salarios y obra pública. El mandatario estatal, Leonel Godó Rangel, informó que se depositarán 4.200 millones de pesos para saldar las cuentas pendientes. Y más 300 millones de pesos a los municipios, los 300 que solicitaron en lo que autorizó el Congreso. Nosotros, aparte le estamos depositando hoy al Ayuntamiento de Morelia 164 millones de pesos. O sea, estamos hoy depositando más de 4.200 millones de pesos en total. Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero los aguinaldos, los salarios de todos los trabajadores, sus prestaciones están cubiertas, como lo dijimos. El gobernador perredista señaló que tras saldar parte de los adeudos, solo quedará pendiente liquidar a proveedores y constructores de obra. Solo obra, obra y proveedores, que eso lo vamos a buscar resolver en los próximos días. ¿Y cuáles lo llaman? Los 2.100 millones de pesos, que está dentro de los 13.400 millones de pesos de deuda, se va a revisar en los próximos días con los diputados para ver si se reestructura o no. Y también lo platicaremos con el gobernador electo. Leonel Godó Rangel entregará el gobierno el próximo 15 de febrero con una deuda superior a los 15.000 millones de pesos.